La clase trabajadora está forjando el nuevo tiempo. En la antesala del Congreso fundador de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la ORIT y la CLAT hicieron historia al realizar sus congresos extraordinarios para declarar su disolución y dar vida a la CSA en conjunto con las organizaciones independientes. El Congreso Extraordinario de la ORIT inició sus deliberaciones con la palabra de los representantes de Panamá, para luego dar paso a las declaraciones de Guy Ryder, secretario general de la CSI, y Linda Chávez Thompson, presidenta de la ORIT. Tengo que confesarles que es un poco triste decir adiós a nuestra querida organización ORIT. Por la tarde se aprobó la moción de disolución de la ORIT. Nuestra nueva organización será definitivamente fundada en el principio de la unidad interamericana. Víctor Baez, secretario general de la ORIT, dio el mensaje final de esta jornada histórica, que mezcló nostalgia y esperanza. A su vez, la apertura del Congreso Extraordinario de la CLAT se inició con las palabras de su presidente, Julio Roberto Gómez. Lo precedió un informe del secretario general, Eduardo García Moure. Los informes de las distintas áreas de la CLAT y la aprobación de la resolución para disolver a esta organización fueron otro de los puntos altos de la jornada. También se ratificó el Congreso de Unidad y los respectivos comités. El Congreso de Disolución de la CLAT fue en un clima que es una mezcla de tristeza, de mucha tristeza, y al mismo tiempo de mucha esperanza y alegría. Los compañeros están todos unidos en la idea de que mañana vamos a empezar una nueva vida común, con mucha esperanza de que se supere los problemas que enfrentamos en el pasado, y que se abra un camino para el futuro de mucha unidad de todas las Américas. Queremos un sindicalismo que vaya de ahora para adelante, no organizar un sindicato de ahora para atrás. Acabar la Guerra Fria significa que posiciones que son conservadoras, progresistas, etc., estén en un ambiente democrático, debatiendo sus tesis y creando síntesis y las resoluciones que permitan que el sindicato avance. Por eso, Laurit es una de las impulsionadoras, junto con la Confederación Sindical Internacional de la Constitución aquí en las Américas, de la unidad. Una virtud es dignidad, es la actitud, la identidad más definida. Al final del día, la intensa jornada de trabajo dejó en las compañeras y compañeros un alto nivel de expectativas para el inicio del evento que funda hoy la más grande organización sindical del continente, la CSA. La nueva organización, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, va a enfrentar los retos que tiene la clase trabajadora en los diferentes lugares de la región de las Américas, que va a confrontarse con la globalización capitalista, que va a asumir el reto de lo que significan los tratados de libre comercio, la pretensión de crear el supermercado hemisférico y colocar al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores a la ofensiva, es sobre todo una expectativa que tiene muchísimo futuro en la región de las Américas. Y de todas maneras, esta es una aventura fascinante, porque se trata de una organización latinoamericana caribeña que se unifica con una organización de carácter interamericano. La lucha contra la pobreza, la lucha contra el trabajo infantil, la lucha por una seguridad social integral y solidaria. Y además de eso, para poder defender los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, legitimar el movimiento de trabajadores, que es más que legalizar, porque tenemos que legitimarlo ante los trabajadores que nos reconozcan como su verdadera expresión. A formar esta nueva organización para marchar adelante, para tomar más decisiones a favor de los trabajadores y trabajadoras que representamos dentro de nuestras afiliadas, pero con más ganas y una cosa mucho más especial, para buscar la manera de cómo vamos a ingresar más y más trabajadoras y trabajadores que no tienen voz, que no tienen representación, que no tienen derechos, que son negados y abusados de su dignidad como trabajadores y trabajadoras. Para mí es un orgullo que lo hemos hecho por parte de ORID y que estamos preparados de hacerlo en el futuro con nuestra nueva organización. Aquí en las Américas estamos viviendo un momento político muy importante. Yo creo que de todas las fuerzas que están trabajando para cambios fundamentales en este proceso de globalización neoliberal, se los ven más claramente y con más efecto aquí en las Américas. Y yo creo que tenemos que un poco capturar este momento, esta coyuntura de cierto optimismo en las Américas para reenforzar este proceso sindical internacional. Gracias. 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 Gracias.